En esta canción trato de explicar lo que le pasó a un señor que contó en tres minutos lo que había pensado, creyendo que iba a morir en el accidente donde un avión aterrizó de emergencia en el río Hudson. Es muy simple, es muy simple, a cualquiera hoy le puede ocurrir, nunca creí que la muerte me acechara, pero ocurrió, en esta historia me vi, comprendí que todo puede cambiar en un instante, cada minuto vivido es un largo tiempo ganado, aprendí de pronto que no le temía a la muerte, que solo me angustiaba el dejar de vivir. El avión hacía ruidos y movimientos extraños, la azafata estaba blanca como el papel, me pregunté si pasaba algo y me miró sin contestar, entonces comprendí, me iba a ocurrir, iba a morir. El avión había perdido un motor y descendía, el miedo a la muerte me abandonó y solo pensé, y pensé simplemente en varias cosas, mi mujer, mi familia y el tiempo que había perdido. El piloto dijo, prepárense para el impacto, descendimos y el impacto lo hicimos amerizando. Las aguas del río Hudson nos acogieron, y el pasaje y la tripulación, milagro, sobrevivieron. Desde entonces jamás discutí con mi esposa de nuevo, pedí disculpas a las personas que había algún día ofendido, comencé a vivir verdaderamente y sin miedo. Y para el piloto cada día hoy, levanto mi sombrero. Y para el piloto cada día hoy, levanto mi sombrero, sí, levanto mi sombrero.